Entonces, entre una mafia de apuestas de perros y, al mismo tiempo, una derecha que está aprovechándose de eso para fortalecer su poder, tenemos un problema bien difícil de resolver. Ayer hubo una importante manifestación de quienes defendían las carreras de galgos, vestidos de guaso algunos, afuera del Congreso. Y luego, algunos diputados le ofrecieron discursos muy contentos y felices porque no se había aprobado esta ley. Vamos con algunos videos, vamos con algunas palabras de la gente y también de los diputados. Esto pasó en las afueras del Congreso y este fue el discurso del diputado Coloma. ...pensa las tradiciones del campo de la ruralidad. Y solamente les voy a decir dos cosas. Primero, vamos a defender el campo de la ruralidad. Vamos a defender el rodeo, las carreras a la chilena y las carreras de galgo. Un grupo no menor, mil personas alrededor del diputado, apasionadamente a favor de todo lo que dice y en redes sociales mucho más viendo y apoyando. Esto es evidencia de un fraude político, una estafa política. Ese caballero no tiene ningún interés en carreras de perros ni en caballos ni nada por el estilo. Lo que le interesa es defender a los grandes empresarios de Chile. Pero si uno va al público, uno dice, yo quiero defender a los más ricos de este país, quiero que ellos paguen menos impuestos, que ustedes no reciban ninguna ayuda social, que las pensiones de ustedes sean súper bajos y los salarios sean súper bajos también, obviamente nadie va a votar para ellos. Entonces, ¿qué dicen? Que estoy acá para defender a las tradiciones de ustedes contra esa élite imaginaria que se siente superior que ustedes, que es urbana, que es vegana, que todo eso que es woke. Esto es una estafa política, es una instrumentalización de la causa de la ruralidad de parte de la derecha para ganar votos. Y eso es clave porque ellos tienen un peso electoral muy importante. Esto es una cuestión histórica en Chile. El antiguo partido conservador y el partido liberal controlaban el campo mediante el cohecho. Y incluso cuando inventaron la cédula única y había como elecciones más limpias, la derecha siempre controlaba al campo. ¿Por qué? Porque cuesta llegar al campo cuando los medios de comunicación, las radios rurales, por ejemplo, están controlados completamente por los empresarios locales. Ahora hay celulares, sí, pero cuánta desinformación llega justamente en las zonas rurales porque está todo pagado por el caudillo local. Seguimos siendo un fondo, lamentablemente, donde en la zona rural el patrón de fondo tiene mucho poder en imponer su visión mediante la desinformación y mediante justamente temas de la protección de la tradición rural. Esto es lo más peligroso. Yo realmente creo que más allá de la dificultad de equilibrar la necesidad de proteger a los animales contra el maltrato animal y al mismo tiempo aceptar que es una sociedad que come carne animal, más allá de esa dificultad, que es un problema de política pública bien delicado y hay que debatirlo, yo me declaro súper ignorante. Lo que sí entiendo es lo que estamos viendo acá. La derecha aprovechándose de esa causa para bajar las pensiones, para bajar los salarios, porque cuando ellos van al campo y dicen acá yo estoy para defender las tradiciones de ellos contra la gente woke y todo el mundo aplaude. Lo que no entiende es que no están realmente aplaudiendo las carreras de perros. Lo que están aplaudiendo es la baja de sus pensiones. Eso es la estafa esencial de esto. Y llega hasta un punto sensible porque es verdad la utilización política de esta temática, porque hay algunos que de verdad lo sienten como una tradición y hay que escucharlos, por supuesto, pero de ahí tomar las decisiones que nos hagan crecer como sociedad y que uno nos vuelva en un país retrógrado. Tenemos más videos, por supuesto, y los vamos a seguir viendo. Aquí siéntese, tranquilidad, no se ría, escúchela completa, porque se va a tentar de la risa. Entonces, véala tranquilo, véámosla, véámosla, a ver a la señora. ¡Vamos, porque somos una raza especial! ¡Ganamos! ¡Sí, Chile sigue ganando espacio! Chile sigue ganando nuestro Chile, que está perdido, pero lo estamos cada vez... ¡Que vuelva, que vuelva el Chile querido de nosotros, los chilenos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Woohoo! ¡Somos grandes! Yo no entiendo la dimensión de tanta euforia a partir de esta determinación donde se está validando el maltrato animal. Pero sí le puedo responder a esa señora que dice, estamos recuperando Chile, que las carreras de Galgo no se ven en cada esquina. Yo paso harto por el centro de Santiago, no veo que organizan carreras de Galgo, no forma parte de la tradición transversal del Chile profundo, que incluye Norte Grande, Norte Chico, Centro y Patagonia. No, no, no. Esto es una cuestión localizada en el campo profundo. Y que una victoria pírrica como esta, porque esta es una victoria pírrica, el tema va a volver en su minuto. Exactamente. La evolución de la sociedad va progresivamente en términos de ir respetando los derechos de los animales y los seres sintientes. Por lo tanto, acá yo no siento que gane Chile, yo siento que pierde Chile. Y no entiendo la euforia. Yo no entiendo la euforia. Porque estamos dándole un valor absoluto de tradición transversal a algo que es importante para algunos, pero no deja ser episodico y restringido a áreas de un Chile profundo, que insisto, no es toda la patria. ¿Dónde nació? En 1920, en Estados Unidos. ¡Oh, gran tradición! Y se fue a Europa, ¿cierto? En 1920 nació en la carrera de Galgos. En 1919, en Smartville, algunos dicen. Y nació ahí y hay 41 estados que está prohibida. Y de ahí pasó a Inglaterra, en 1926. Esa es la tradición que estamos hablando. En España, en 1939, se hizo la primera asociación de Galgos. En el siglo anterior, recién se nació. Entonces, ¿cuándo ha sido una tradición del campo chileno? Si viene de Estados Unidos, viene de Europa, etcétera. O sea, ellos, de acuerdo a gente que estaba en el Congreso, que tenemos datos de gente que estaba en el Congreso, no voy a decirlo a la fuente porque es una fuente, esa persona nos dice, ellos llegaron temprano y comenzaron a beber cervezas afuera del Congreso. ¿Qué hizo Carabineros? Los custodiaron. Vaya usted a tomar cerveza en cualquier plaza, lo van a ir a detener, etcétera. Ellos fueron custodiados por Carabineros, no les hicieron nada, se portaron pésimos, corrió el trago, pero eran de derecha. Lanzaban petardos, tomaron alcohol, ruido, etcétera. Y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque estaban ahí, son de derecha y estaban ahí tomando. Entonces, bueno, parece que una vez más, asociado a un sector político, estas carreras de Galgos, nos trasladamos entonces a qué sector lo defiende y por qué. Y al final la mayoría es gente de extrema derecha, derecha que dice que quiere recuperar Chile, no entendemos qué es recuperar Chile, que nuestro Chile, cuál es su Chile, que debe ser distinto al tuyo y al mío, no sé. Totalmente, y viven en una dicotomía, porque en el fondo ellos defienden las carreras de Galgos y todo lo que rodea a lo que ellos llaman esa tradición del campo, pero desconocen el lado B, la otra cara de la moneda. No sé si podemos mostrar el tuit que acabo de enviar al grupo, que tiene que ver con una acción de la PDI hace algunos años, donde fueron a un canódromo y rescataron a unos perros que estaban en situación de maltrato, más de 20 perros, entre ellos Galgos, pero en condiciones paupérrimas. Entonces, ¿cómo puede estar celebrando que se mantenga en las tradiciones cuando la realidad te muestra de que el lado B de esa tradición es esto? Perros maltratados, sin comida, en cañiles asquerosos, y donde la PDI ha tenido actores en muchas ocasiones para poder liberarlo. Estos son los perros que participan de carreras y que esa señora tan eufóricamente celebra. Sí, la industria de carreras de ese tipo están miles de millones de pesos que mueven en esas industrias y son personas muy truchas. Entonces, este impulso de todos estos huasos que estaban de manera muy agresiva fuera del Congreso son personas, muchos, metidos con redes de criminales. Entonces, hay un impulso acá donde hay que regular una industria conocida mundialmente por la participación de bandas criminales. Hay que preocuparse de eso de por sí. La segunda cosa es que tenemos una derecha que se está aprovechando de forma muy evidente, ¿no? Cuando tenemos tantas personas sufriendo porque las pensiones son bajas, porque los salarios son bajos, porque tenemos mala calidad de salud, mala calidad de educación. ¿Por qué? Porque los empresarios no pagan altos impuestos como hacen en otras partes para financiar bien los derechos sociales. Y la misma derecha que no quiere que los empresarios paguen más, que no quiere que la gente tenga esos derechos sociales decentes, que no quiere que la gente más desfavorecida viva mejor, ocupa esos temas para ganar los votos de eso. Esa es la definición de la estafa política. Ellos ganan los votos de los más desfavorecidos con eso y, por ende, mantiene el sistema que tiene esa gente subordinada. Entonces, entre una mafia de apuestas de perros y, al mismo tiempo, una derecha que está aprovechándose de eso para fortalecer su poder, tenemos un problema bien difícil de resolver. Joel Moira Morales, que es un abogado y que siempre comenta con nosotros, nos dice, bueno, hagan carreras de galgo, pero sin apuestas. A ver si dura mucho tiempo más en la carrera de galgo. La tradición, ¿cierto? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran.